muy bien, retomamos entonces con la doctora Grisel Pereira abogada, te repito, doctora en Derecho y Ciencias Sociales especialista en temas como derechos de menores o derechos de niños y familia conferencista, articulista escritora, ensayista, conferencista bueno, de todo un poco, creo que tiene tiempo para la familia, para el esposo y sus hijos, ¿y nietos tiene doctora? no, no, no tengo bueno estábamos hablando doctora que la constitución nos dice que reconoce derechos que son fundamentales, como dice usted, fundamentales porque fundamentan la vida misma, porque nacen con nosotros, porque somos eso en definitiva, y yo le agregaría que fundamentales porque fundamentan la razón de ser de nuestro estado de derecho, de ahí también que sean los derechos fundamentales que la constitución enuncia como usted muy bien explicó, son un enunciado y eso después hay que articularlo hay que cumplimentarlo bueno, se lleva a buen recaudo eso se cumple bien y hoy por hoy parecería que no el principio de igualdad ante la ley la libertad que usted dice de pensamiento y de expresión en el sistema educativo yo le diría que para ser original brilla por su ausencia mire, tengo un plan educativo tengo el plan educativo de enseñanza sexual para primaria para educación primaria en Uruguay República Oriental del Uruguay propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria cuando decimos educación inicial estamos hablando de lo que antes considerábamos que eran los los preescolares preparatorios ya decíamos en una época también jardín de infantes niños, chiquititos niños, niñas de 3 años 4 años los chiquititos y después la etapa ya escolar en materia de sexo mire lo que dice el plan oficial que hoy el Estado Uruguayo sustenta propende propala educa y de la única manera posible esto es excluyente es lo que se da no se da otra cosa los papás papá, mamá familia que envía a su hija a su hijo a la escuelita se va a enfrentar a esto su hijo y su hija van a empezar a recibir este tipo de información de noticia no voy a poner una palabra porque si no dirigimos mucho la opinión pero le dan esta información quedate con eso le dan esta noticia mirá lo que le dicen el sexo refiere a las características y diferencias genéticas hormonales y anatómicas que distinguen al espectro de humanos en machos hembras hasta ahí va bien e intersexuales le agregan e intersexuales mirá no sabía que había esta definición se encuentra actualmente en discusión bueno ya que han surgido corrientes de pensamiento que también conciben el sexo como una construcción sexual social perdón o sea no es que esté en discusión porque no no a ver para para intersexuales no no esto está en discusión porque hay mucho más todavía no esto es una construcción este social esto lo están dando a los niños le agrego esto rápidamente la infancia es una etapa fundamental para la construcción del cuerpo no sabía que el cuerpo se construye yo pensé que había que hacer gimnasia alimentarse bien y se desarrolla el cuerpo no es que se desarrolla doctora qué bueno sería hablar ahora con el doctor Pat Patián o con el doctor Álvaro Ronco que va a estar con nosotros en poco tiempo le mando un saludo desde este video la infancia es una etapa fundamental para la construcción del cuerpo y la autoimagen la educación sexual favorece este proceso a niños de tres años cuatro años doctora esto es lo que este gobierno está permitiendo que pasen las aulas de todas las escuelas de todas las partes del territorio nacional de la república oriental del Uruguay que ya me cuesta decir que es república oriental del Uruguay ¿sabe qué? tengo que usar una vez más esa palabra o ese término que la hemos reiterado una y otra vez es lamentable es lamentable pero permítame decirle algo si nos da tiempo antes de cerrar laicidad no se me olvide de explicarnos qué es la laicidad y la universalidad de la educación exactamente eso lo voy a hacer a continuación pero le quiero decir que a propósito de lo que usted acaba de decir y de esto que acaba de leer que están nuevamente decimos adoctrinando en esta ideología porque es una ideología es la palabra que yo no quería emplear pero está bueno que lo diga usted ahora después de todo es una ideología la ideología del género bueno aunque es discutida como palabra y todo lo demás pero es una ideología porque una ideología es un conjunto de ideas ¿verdad? de ahí la palabra o de pensamientos y en este caso se adoctrina se impone porque evidentemente no tiene un sustrato ni biológico ni científico absolutamente por lo tanto se está imponiendo quiere decir que no está probado esto no hablamos de una teoría que científicamente se probó al revés la ciencia lo que prueba es lo opuesto a lo que dicen estas personas o esta ideología por eso decimos pero lo que quiero decirle muy importante eso doctora muy importante eso detengámonos un poquito más muy importante lo que dice la doctora Grisel Pereira esto se puede considerar desde el punto de vista del estado de derecho desde el punto de vista jurídico que es una violación al principio de laicidad que sustenta nuestra enseñanza de acuerdo a nuestra ley orgánica de la enseñanza que es obligatoria es laica y pública según un artículo de la constitución que establece que es obligatoria en la etapa primaria y en la etapa media la educación media se está violando ¿por qué? porque no es una ciencia dado que es una ideología porque es un sistema de ideas que no han tenido comprobación empírica no tienen evidencia empírica de lo que están enunciando y por el contrario la ciencia con un fundamento muy importante acaudalada capitalizando conocimientos en ese edificio científico de siglos nos dice que es todo lo contrario la condición humana y los hechos demuestran que es todo lo contrario la condición humana la genómica la biología genética molecular la medicina sexual la medicina anatómica endocrinológica la antropología científica nos dicen que somos una raza binaria sexo masculino sexo femenino gonadalmente genómicamente hormonalmente estructuralmente anatómicamente con genitales femeninos y masculinos y así nacemos y así nos desarrollamos esto es simplemente una ideología un sistema de ideas cerrada ¿verdad? un sistema cerrado de ideas totalmente totalmente y a propósito entonces para avanzar permítame que tengo acá la constitución ¿verdad? nuestra y lo que dice el artículo 68 de la constitución que dice queda garantizada la libertad de enseñanza la ley reglamentará la intervención del Estado escuche bien por favor al solo objeto de mantener la higiene la moralidad la seguridad y el orden públicos al solo efecto no yo agregaría para adoctrinar y termina el artículo diciendo todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee ese es el artículo 68 de nuestra constitución y acá Rubén como no da tiempo no podemos explayarnos pero en este segundo apartado donde habla de que la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene moralidad seguridad y orden público yo he desarrollado también un tema hace mucho ya que precisamente la ley la constitución le está diciendo al legislador y al Estado y al gobierno de turno que no puede hacer otra cosa más que intervenir en la enseñanza para que para mantener la higiene la moralidad la seguridad y el orden público y nada más exacto vamos con ese tema en la próxima doctora vamos con este tema bien entonces ahora para complementar lo que usted me pide le digo que hay una definición correcta y eso sí lo tengo que decir en una ley nuestra sobre lo que es la laicidad y la definición correcta lo da la ley de educación por eso estamos hablando todo lo que tiene que ver con educación la ley 18.437 que entró en vigencia en el año 2009 dice en el artículo 17 de la laicidad y dice lo siguiente el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa y termina y termina se garantizará reitero se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias punto artículo 17 vigente en nuestro ordenamiento jurídico ley 18 437 del año 2009 es la ley de educación que se aprobó durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y que él dio definiciones acerca de la laicidad correctas pero que no se llevaron a la práctica lamentablemente y esta esta definición de laicidad del artículo 17 es correcta pero tampoco se lleva a la práctica no se aplica por eso quiero decir y por eso cuantas veces hablo de estos temas le digo a la gente le digo a los padres le digo a los ciudadanos tenemos herramientas tenemos instrumentos hay que saber hay que conocer estas cosas hay que informarse para reclamar sus derechos para reclamar el respeto por los derechos ya sea como padres ya sea como hijos como alumnos como estudiantes para que se pueda respetar lo que dicen sí señor las propias leyes y como ciudadanos doctora como ciudadanos se nos está desconociendo el enunciado de derechos de libertades que nacen con nosotros según la constitución y podemos decir entonces cerrando esta nota que tenemos en líneas generales en materia de principios de estado de derecho en materia de concepción jurídica con un sustrato filosófico muy importante liberal porque esta definición es absolutamente liberal es decir apela que a la libertad reconoce la libertad individual y la necesidad del desarrollo libre del intelecto como diría John Stuart Mill porque sin el desarrollo libre del intelecto de nuestra capacidad intelectual eso se desarrolla a través del estudio a través de la disciplina de la lectura de la información de la experiencia bueno no podemos ser libres la primer libertad es la libertad intelectual la libertad de conocimiento que nos permite optar seleccionar porque al conocer distintas realidades distintas ideas tener distintas experiencias recién ahí somos libres de elegir el libre albedrío que proviene tan caro es a la tradición filosófica y teológica de la cristiandad el libre albedrío ahora ese libre albedrío que está contemplado por estos principios está desaplicado en leyes que luego son de cumplimiento efectivo por lo tanto tenemos una excelente constitución en líneas generales en toda su declaración de principio por eso digo en líneas generales porque puede haber aspectos constitucionales que no viene al caso pero en líneas generales en los primeros libros es excelente y ciertas leyes de orden público que son de excelente digamos concepción y configuración jurídica pero no se aplican tenemos un estado paralelo que desobedece todo esto exactamente exactamente por eso de ahí entonces que digamos este Rubén como hemos hablado que como usted bien dijo al comienzo eh refiriéndose a ese programa que no es de ahora este programa que se viene aplicando hace años permítame desde justamente los gobiernos del Frente Amplio se implementó y lógicamente allí fue donde se aceptaron yo tengo trabajos hechos Rubén inclusive recursos presentados ante la Administración Nacional de Educación Pública en aquella época en aquellos años donde digo todo esto y mucho más de lo que le estoy diciendo exponiendo todos los argumentos jurídicos todos los argumentos científicos todos los argumentos de un uso común de una racionalidad común presentados constitucionales de hecho por supuesto y de derecho para que para que se dejara precisamente de imponer de adoctrinar a los niños como usted bien dijo desde los tres años desde los tres años en adelante porque en nuestro país desde los cuatro años es obligatoria la educación inicial por lo tanto todo eso yo argumenté tengo hecha una carta que en algún momento si le parece correcto lo hacemos lo hacemos y me gustaría después que nos explique un poquito ese trabajo fundamentando todo ese artículo que usted narró el 68 de la constitución pero para cerrar la nota este plan educativo proviene del año 2013 2013 Comisión de Educación Sexual Coordinadora de Educación Sexual la maestra María del Carmen Aranda maestras que realizaron los cursos de Profundización en Educación Sexual del PES Codicen Codicen inspectores e inspectoras referentes de Educación Sexual Coordinadora de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio maestra Patricia Píriz integrante de Equipo de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio maestra Alejandra Morriel por Programa de Educación Sexual ANEP ANEP maestro Diego Rossi por UNFPA Valeria Ramos y así seguimos se actualizó este plan se actualizó este plan educativo en el año 2017 coordinación del Instituto de Formación en Servicio CEIP maestra Patricia Píriz otra vez aparece esta señora coordinadora de Educación Sexual maestra Alejandra Morriel integrante de Equipo de Coordinación de Educación Sexual plan educativo oficial de la República Oriental del Uruguay para nuestros niños a partir obligatoriamente de los cuatro años atravesando toda la etapa escolar imagínense que esto continúa en la etapa media liceal también lo veremos con la doctora Grisel Pereira todo lo que está muy bien escrito en el país todo lo que constitucionalmente está escrito con excelencia por el constituyente todas esas buenas leyes que se escribieron con excelencia jurídica son un país escrito que no funciona en los hechos vamos a seguir conversando con la doctora Grisel Pereira de estos temas especialista es un honor para mí para toda nuestra organización contar precisamente con la experticia con la calidad académica intelectual de la doctora Grisel Pereira que con una enorme buena voluntad oriental y también por supuesto de extracción o de raíz espiritual cristiana trata de hacer de nuestro país un país mejor un país ya me puse un poquito protocolar un país porque ya de esto de país nos queda poco parece una ideología imperante ¿no será que estamos viviendo la república oriental del Comuguay más que del Uruguay? Ay, ay, ay ay, ay, ay cierto es lamentable pero es así Rubén y cómo no mucho gusto la convoco para la próxima charlar más en profundidad sobre ese artículo sesenta y ocho parece que está bueno que usted lo desglose y nos explique y creo que va a ser muy interesante poner también a disposición y estar en esta nota explicando lo que expuse en esa carta que queda a disposición de todos los padres que nos escuchan y que nos vean para que puedan tener esos argumentos legales científicos de uso común para presentar en todos los institutos de enseñanza pública cuando lo crean conveniente para defender lo que tienen que defender los derechos como padres y los derechos de sus hijos le tomo la palabra si le parece ese material lo publicamos en nuestras redes para que quede el acceso público a la información en nuestro Facebook en nuestro Twitter en nuestros hashtags y que quede publicado no sé qué le parece por supuesto me parece excelente me parece quiere que termine con una reflexión Rubén ah se acordó doctora que bien por supuesto hizo los deberes ya que estamos hablando de educación siempre que puedo hago los deberes siempre que puedo hago los deberes ¿era buena estudiante usted? ¿era buena? o a veces sus padres la tenían que retar porque no hacían los deberes ¿o era buena? en eso la verdad sí sin falsa modestia pero con absoluta honestidad le digo siempre hice los deberes sí 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 siempre me gustó me gustó estudiar me gustó en fin en ese sentido lo debo decir porque es verdad es verdad es verdad perfecto doctora bueno esta vez también hizo los deberes entonces a ver la reflexión final y nos vamos con esto porque son pensamientos o reflexiones de gente realmente de personas ¿verdad? que han tenido una cabeza muy importante como lo hemos dicho en otras dos reflexiones anteriores creo pero esta nada más ni nada menos que de quizás el científico más importante del siglo XX le voy a decir primero lo que dijo y luego quién es el mundo moderno ha perdido temporalmente a Dios y sin él no puede vivir ¿le gustó? muy muy importante muy impactante bueno y una más le agrego que tiene que ver con lo mismo el mundo es un lugar peligroso no por causa de los que hacen el mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo lo firmo Albert Einstein claro tenía que ser un genio el que decía eso tenía que ser muchísimas gracias doctora nos vemos en la próxima la convoco por ese tema y cerramos por acá yo creo que con eso ya está todo dicho ¿no? nos vamos Damián seguimos adelante hasta pronto gracias 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 Gracias.